La célula eucariota posee organización interna que puede ser estructural, está compuesta por ciertos componentes que brindan una red resistente y dinámica a través de todo el citoplasma y esto es el citoesqueleto. Y bueno hablando de los principales componentes del citoesqueleto tenemos a los microfilamentos de actina, estos son microestructuras de aproximadamente 8 nanómetros, son las de menor diámetro y están formadas por proteínas globulares. Hablando de su estructura estas componen un extremo más y un extremo menos y una de sus propiedades o la mayor propiedad es que se alargan y se acortan, es decir en el lado más unen proteínas y del lado menos desprenden las proteínas. Tienen una función de motilidad o contractibilidad, por eso son abundantes en células musculares y son importantes en las contracciones del músculo. Ahora bien vamos con los microtúbulos de tubulina, son estructuras o microestructuras tubulares huecas compuestas por proteínas globulares principalmente tubulina alfa y beta. Estas estructuras son más rígidas y de mayor diámetro que las que vimos anteriormente. Gracias a esto tienen desplazamiento de organelos en la célula y también guían el desplazamiento de sustancias de un lugar a otro, un ejemplo es el fangelo de los esplomatozoides. Además de su función es el transporte intracelular como lo mencionamos de guiar sustancias de un lugar a otro, la organización celular cuando los organelos se desplazan y el soporte celular. Y bueno finalmente hablaremos de los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios son microestructuras del sitiosqueleto, son las más elásticas y resistentes, son fibras que son fuertemente resistentes y flexibles, principalmente se encuentran compuestas por proteínas fibrosas como la queratina y si es la misma que tenemos en el cabello. Y bueno estas están presentes en células musculares, vasos sanguíneos, células epiteliales entre otros. Y la principal función de los filamentos intermedios es el soporte estructural, por lo mismo por esa fibra o esa dureza, firmeza y esa flexibilidad o resistencia que tienen. Y bueno hablando generalmente del sitiosqueleto pues bueno el sitiosqueleto es esta estructura que da soporte a todas las células, es una red de microfilamentos como ya mencionamos. Y bueno las principales funciones es la estructura y soporte, mantiene la forma de la célula, esa es la principal característica del sitiosqueleto y en parte eso es gracias a los filamentos intermedios, puesto que ya vimos que sus propiedades son las resistencias, son fuertes y son del soporte estructural. Hablando de otra función, el transporte intracelular pues como ya mencionamos el transporte de un lado a otro dentro de la célula es gracias a los microtúbulos de tubulina ya que esa es de sus principales funciones. Hablando de la siguiente función que es la contractibilidad y motilidad, bueno en el principio hablamos de los microfilamentos de actina, básicamente esta es la función de ellos. La última función es la organización espacial y eso es gracias a todos los filamentos que componen al sitiosqueleto. Y bueno hemos llegado al final de este vídeo, gracias por haber visto este vídeo, espero que te haya gustado y que te haya ayudado. Si aún no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para los nuevos vídeos. Gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima.